En el vídeo corto de hoy os enseño cómo tunear el modelo nuevo de An-House 10x10 de Iton y que sepáis que podéis pedir vuestro hormiguero An-House con el Iton sin tallar y hacerlo a vuestro gusto Dentro intro y comenzamos Bueno pues como os iba contando aquí tenemos el nuevo hormiguero de An-House 10x10 hecho con Iton al cual le vamos a modificar las galerías para poder aprovechar al máximo el espacio ya que tenemos espacio de sobra para añadirle unas cuantas galerías más no obstante podéis pedirlo con el Iton sin tallar y hacerlo al gusto de cada uno yo como ya tenía este que es el modelo estándar que venden en la tienda lo voy a hacer con este vamos a empezar marcando con un lapicero similar las nuevas galerías es importante marcarlas para tener una idea más o menos de por dónde tallar yo me voy a decantar por las galerías estilo cuadrado ya que venían las cuatro ya hechas de ese modo y para que no desentonarse vamos a seguir este patrón aquí las galerías las vamos a ampliar un poco ya que tenemos margen para ello y así aprovechamos bien el espacio aquí empecé con esta broca a tallar y no me fui muy bien así que opté por poner una broca de pulir piedra que extraía el Iton mucho mejor y con más detalle os recomiendo que si vais a tallar Iton uséis un aspirador ya que se ensucia todo de polvo y protector para los ojos que salta bastante esquirla y podemos hacernos daño en los ojos ahora vamos a hacer una cámara amplia en la parte trasera del bloque de Iton y otra más pequeñita justo debajo ¡Gracias! así es como queda después de tallarlo como podéis ver hemos aprovechado bastante bien casi todo el espacio y hemos pasado de tener un hormiguero con cuatro cámaras a tener un hormiguero con ocho cámaras y una bien grande ahora vamos a poner en las dos cámaras de detrás unos vinilos de plástico que son reciclados de una caja de un cable de carga que compré para el móvil pero podéis usar metraquilato si tenéis o una simple carátula de un CD con eso podéis hacer el cristal y le hacemos unas muescas al Iton para posteriormente pegarlo con la pistola termofusible la razón de hacerle las muescas es muy simple es para que el plástico quede al rar del Iton y no quede hueco entre el cristal y el Iton ya que si no hiciésemos esas muescas el cristal no quedaría al rar del Iton y quedaría un hueco entre ambos y eso la verdad es que no me gusta nada como queda ya que se vería el hilo de termofusible y quedaría bastante feo y este es el resultado después de pegar los cristales y ahora llega el momento de montarlo en su caja y ver el resultado final y este es el resultado final creo que ha quedado bastante bien ¿no creéis? me haría mucha ilusión si me dejáis algún comentario con vuestra opinión ya sea buena o mala o si tenéis alguna idea para mejorarlo y ya sabéis si queréis haceros vuestro setup personalizado ya sea de los hormigueros de Iton o de los de corcho solo tenéis que pedirlo a un house en la descripción os dejo el enlace a este precioso hormiguero y no os olvidéis del 15% de descuento que tenéis con el código ANGLANDIA y hasta aquí el vídeo corto de hoy si te gustó dale like suscríbete si aún no lo has hecho y si tienes tiempo comparte este vídeo en tus redes sociales un besete y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!